Madre mía, cuánto tiempo hay, qué pasa, que esto qué es, cómo, cómo se juega esto, dónde están los cargles aquí, los manases, cómo van, pongo tierras, o cómo va esto, qué mundo es este, no lo sé, no lo sé, tiene aquí muchas motocicletas, pues algo será, cargames sin motocycles, no lo sé, investiguemos lo más Ah, y os apetece un poquito de siesta, ñam, ñam, siesta, ¿por qué? ¿a qué me quieres contar? Pues fijaos, bueno, desde que salió el cross duels el martes pasado, pues yo creo que no hay ningún misterio que le hemos dado bastante caña a ese juego en el canal, o sea, es que es lo que me interesaba jugar en ese momento Si es que también, ya sabéis cómo ha funcionado el links, eh, los semanas que, o los meses que tienes el mundo nuevo, que si es poco que, no sé si está, me da igual, que este mes llega, llega el mazo, el mundo de Brains, ¿no? Estoy viendo, a ver, a ver si puedo terminar el puto anime de una vez, que quedan ya nada, poquísimos capítulos, menos de 20, creo que son como 15 los que quedan o así, y podemos ya hacer hablando de Brains y demás Entonces estaba pendiente de eso y de ver, a ver si, si, si podía terminarlo y todo ese tipo de cosas El problema es que cuando sacan un mundo prácticamente es como si te estuvieran diciendo indirectamente, eh, no juegues Así, resumiendo, no juegues porque nos vamos a tocar el huevo izquierdo durante 4.000 cuatrillones de años y no vamos a hacer una putísima mierda a lo largo del juego Y si eso, te metemos Kaze, Kaze de mucho tiempo, y ya está, ¿qué es lo que está ahora? Kaze, y lo mejor de todo, con muchísima diferencia, Kaze con Sidanois ¡Uhú! ¡Que han deslibrado los banos de Sidanois! ¡Uy, qué bien! Es imposible meterte en la copa Kaze sin cogerte Sidanois, es que te, es que te los encuentras 10 de cada 90, de 90.000 de cada 10 veces O sea, rompen el espacio-tiempo para ser más peces de las que son matemáticamente posible Y te toca mucho los cojones, ¿quién coño querría jugar al juego así? Pff, yo no Pero, nos quedó otro mazo pendiente de la caja, y yo ya no sé, ya tendría que echar un ojo porque hace tantísimo que no... Ah, sí, bueno, están las cosas de la negra y todo eso, bueno, da igual Que nos quedó un mazo pendiente, y es un mazo relativamente... ¡Uy! Importante Relativamente importante y... como podéis ver, ya vengo con el tonito, ¿eh? ¿Vale? Porque va a ser la hostia, hoy somos muertos en vida, ¿vale? Porque tengo un caparrón de sueño, y tengo que madrugar, pero hay que subir el vídeo este de una putísima vez ya Y a mí me gusta, porque estamos hablando del nuevo mazo de... ¡Somnífero! ¡Somnífero! Ese es su mazo, ¿vale? ¡Somnífero! Pero, ya, aquí pone... ¡Infernico! O pone... ¡Lounge! ¡Sincro! ¡No! ¡Somnífero! El mazo Eh... yo quería retrasar subir este mazo todo lo posible Realmente es que yo ya me sabía cómo iban los combos y practicando un poquito el mazo Que tampoco tiene mucho misterio, me he dado cuenta, es como... Jesús Oye, ya, ¿podéis intentar mostrar un poquito de entusiasmo? No realmente Si es que no... Este es un mazo que... que... que os lo voy a enseñar Tú dirás, ¿por qué lo muestran? Porque estas cosas necesitan que se conozcan Pues sé que no te toque, pero que sepas que esta mierda existe, ¿eh? Yo, por si acaso, he puesto la camiseta roja porque a pesar de que tengo un huevo de sueño Eh... me da igual A ver, Infernity A alguna gente le vuelve loquísimo Y yo no lo entiendo ¿Vale? Todas las cajas de la nueva caja... de... todas las cartas de la nueva caja Todas, 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 todas Han servido para crear mazos de ABC Literalmente En plan... que puede... eh... Espérate, vamos a venirnos para la propia caja porque yo creo que es mejor, ¿no? Por ejemplo El mazo de Shoes in Star Oh, wow, ¿puedo invocar esta mierda? O el Shoes in Star si voy de turno 2 Buah, se me vuela la mente, eh... impresionante ¡Qué combón! Esto no serán 40.000 millones de jugadas Bueno, venga, va ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, pues... Dragunity Ni hablamos, ¿no? Puedo elegir entre jugar a Escalón Jugar a Escalón y Escalón jugar ¿Sabes? No lo sé Eso... bueno, puede ser, yo que sé, jugar a Escalón A jugar a Escalón O Escalón a jugar No lo sé porque son todas... Tiene todas esas variantes, ¿vale? Bueno, y Ice Barrier Que sí que tiene un poquito Nada, mínima variación Pero a la hora de la verdad Todos los combos empiezan con la misma carta Bueno, pues Infinity es la putísima polla Porque literalmente es el mismo combo todo el rato O sea, sí Cero variación Cero Literalmente, cero El mazo consiste En que tienes que reunir Al demonio Y al sabio En el cementerio Y una vez con eso Los vas reviviendo Con launcher Con bucles infinitos O sea, hasta que se te acaben las cartas Launcher invoca estos dos Los sincronizas Perdón Al demonio Te busca una carta Te busca al launcher Sincronizas Sincroniverses Y así, y así, y así Y cuando te faltan huecos X, Y, Z Y ya Lo único que veo relativamente divertido El mazo Es el hecho De que puedes jugar Las cartas nuevas De Wyber Rojo Y la carta al demonio nueva Y ya Y ya Porque el resto es un montón De cartas de nivel 6 Y tú dirás Oye, y si vas de turno 1 Efectivamente Ese combo Y si vas de turno 2 Efectivamente Ese combo Y ya se has hecho ese combo Efectivamente ¿Qué más quieres hacer? Has hecho tu combo Lo único que puede variar Un poquito el mazo Es que puedes acabar Con el demon Que te sobra un demon Si quieres Y puedes acabar Con barrera infernica O con escape infernico Ya Ya Y se nota que el mazo Entiende que yo le odio Porque yo le odio Porque la mayoría de veces Tú dirás Uy, yo Pues que asco de mazo ¿No? En vez de hacer la misma jugada No, no, no amigo Porque el mazo tiene Dos jugadas Ojo, eh Atentos, eh La primera La que te he comentado De launcher y tal Y la segunda jugada Consiste en que se te brique Y que pierdas Porque eso es lo que pasa La mayoría de veces De hecho Esa jugada es súper popular Porque para que todo esto Salga bien Tienes que conseguir Reunir estos dos En el cementerio Y un launcher en campo Porque si no No vas a hacer una mierda Y a veces Es muy incómodo Las cosas como son Porque lo que tú Lo vas a jugar Es con la mejor habilidad Que hay Es de fantasma hueco Que lo único que puede hacer Es ponerte el launcher En el top deck Para el siguiente turno Si eso Pero vamos Nada te asegura Que no pierdas Para ese momento Porque jaja XD Y en realidad Tampoco se juega realmente Por eso Se juega porque Puedes llevar Cuatro infernities En el mazo Y ya está Si es que por eso Por lo que se lleva Más launcher Más combo A ver si De vez en cuando Puedes liarla un poquito Que por eso Llevamos terrebón Pero vamos No No Es hacer básicamente El mismo combo Cuatro mil veces Y para los que dirán Ay yo Que exagerado Será súper aburrido Y todo esto Pero por lo menos funciona Si 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 Mira como funciona Chicho De locos eh Mira 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 Rico Rico derrota Todo esto Briqueos Par de victorias Eso si Contra héroes Porque héroes No te ponen nada Boca abajo Y es facilísimo Petarles el campo Y ya está Que os ha parecido Pues eso Es lo que vamos a jugar hoy Y espero que abran muy fuerte Los ojos Porque Uno El mazo se los va a intentar cerrar A base de su coñazo Infinito Y dos Para que os quedéis Asombrados De lo impresionante que es Venga va Vamos Vamos A ello Venga va Que yo tenía unas ganas Vamos Ay por favor A quien no le apetecería Volver a jugar al Duel Links Dejar esa ponzoña Del cross duels Y venirte al rico Y divertido mundo De Duel Links Sabiendo que te espera El mazo de infernico Ay si El mazo de infernico Woo Bueno pues hemos conseguido Robar el combo De forma Bastante cojonuda Las cosas como son Una cosa que se me ha ido A explicar Mientras probaba el mazo Es el simple hecho De que Este señor te descartará Tu la mano Entonces pues Ahí tienen más combo Pero vamos Que realmente Que si llevas dos monstruos En el mazo Al menos Mira podemos decir Al menos No es un combo asqueroso De oh dios mio Has robado una carta Infernity Toma Vale de acuerdo Repasemos cuantas cartas Tenía Krio en el anime Tenía el dragón De su puta vieja Su vieja Su puta vieja dragón Su drojanta vieja Dragón tocho punta vieja Y pum Ala bueno Pues una carta Inferity Igual a todo eso Porque Jaja XB Así funciona ¿No? El juego Hoy en día No lo se No no De hecho si lo se Así funciona El juego Hoy en día Llevo Llevo unas Tethcars Un poquillo Raras Realmente A ver Hay algunas Que están muy bien Por ejemplo El dragón de coral Realmente depende De lo que quieras Si es que te metes Los síncros de nivel 6 Que quieras Y luego no hay panoja A veces Para tenerlo todo ¿Sabes? No te creas que Que tienes aquí de todo Algún brionag Puede caer Si Claro Si lo tienes Claro Si no Pero bueno Coral dragón Puede estar bien Porque siempre Puedes tirar la carta Que cojas Con el Infernity culero Puedes jugar Esta ship Yo que se A ver Realmente Como vamos a jugar No se No se si está jugando Black Rose O Rose Black O Rosa Negra O Negra Rosa No lo se Puede ser cualquiera De todas esas Cuidado con esa mierda Entonces Cuidado Que pueden ser Todas esas increíbles Variaciones infinitas Pues seguramente Queremos aquí LXYZ Este mazo es la hostia Porque siempre 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 Además ya estoy viendo Que como leyenda La gente Ya se sabe un poquito Como va la cosa Tira su render Porque Si no tienes napa Que te vas a comer Aquí el texto De 40.000 Cuatrillones de combo Pues no Y además Siempre apuras tiempo Porque mira toda la puta mierda Que tienes que hacer Todavía no No hemos terminado Aunque a un montón De hecho Por el bien de nuestra salud mental Yo no se si Si parar O no se Hasta que se te acaben Los launchers Chicho Este es el tercero Que usamos Y ahora hay 4 Hay 4 Bro Yes A que si Bueno A ver Pues lo que podemos hacer Es ya A ver Vea Más launchers Si es gratis Es gratis Bro Y bueno Pues esto Por ejemplo Que es nuevo Espero que os haya encantado el combo Porque lo vamos a repetir A lo largo de todo el duelo Porque así funciona Porque si Ya hemos llegado A un punto Del TCG Del Duel Links En el que es muy parecido Con combos super lineales Y aburridos De TCG Bueno Puedes revivir el señor Que peta cartas Si vas de turno 2 Yo no veo el 2 ahí arriba Entonces pues Estamos jugando Vamos a jugar Yo que se La barrera infernica Por ejemplo Que está muy bien Porque tenemos 2 remual de monstruos Y ya está Si tienes un buen campo Pues lo puedes llenar Todo así También Dependiendo un poco De lo que robes En vez de este Atchimonio infernico Puede ser el sincro Pero yo quería mucho la magia Porque Como nos va a tocar Contra No sé Vidente FTK Vidente Vidente La carta 100-100 Que te hace Mirar 2 cartones Y luego eliges Cual de los 2 te queas Esa Esa mismo Te lo va a equipar Con payaringas Un millón Y vas a perder Lo siento bro Es lo que hay Así funciona Está preparando el combo Es un combo De Evidente FTK Y es por eso Porque necesitamos Remual Porque esa Evidente No No puede ser El Pau Está jugando Black Rose Black Rose En leyenda Imposible No puede ser Bueno En fin Que poco se nota Que me da un montón De asco Este juego A ver Cuando salió La primera Valis La primera Valis Hace un mes O así Todo el mundo dijo Es que en el mes siguiente Aquí como si fuera QuintiJs En el mes siguiente Vamos a esperarnos A que invoque algo Si es que lo invoca Algo más Van a sacar aquí La casa Y luego Van a variar Y tú Todo Y tú venga Va vale Ay Como se nota Mi euforia Por jugar El juego Es que es impresionante Que si Pues ojalá Y baje de dios Se escuche Porque vamos Que te escuche El de arriba Pero vamos Que Yo creo que Más bien No Yo creo Es que No se Que me da mucho asco Este Arrea Que me lo ha puesto En defensa Que counter Que locos Pues se lo negamos Que me da muchísimo asco El meta actual Pero aquí no le va a dar asco Tío En leyenda Si es que te encuentras Que es lo que te encuentras Te encuentras Galaxies Heroes Y Black Rose Que está bien Hasta cierto punto está bien Pero luego ya Te toca las pelots A niveles que Uff Oye esto Eh Espérate Si un jugador Este Con el ataque más alto Espérate Si un monstruo Con un ataque mayor Esta carta Está como Muy mal reactado ¿No? Es que Lo estoy leyendo varias veces Y no sé Parece como que La frase va a decir algo Bueno Tenemos que ir apurando el tiempo ¿Vale? Porque XD Si no vamos a perder Mira Si el tío ha robado Más conjuros de rosas Yo te juro Que me quedo Putísimo flipando Porque ya ha pillado La habilidad Y ha tenido que gastarlo Y demás Bueno Si el tío Tiene más conjuros de rosas Podemos hacer daño Pene Intento venirme arriba Pero si es que Que no Que no Que ya he venido Con la camisa Que tengo ahí Las luces Las puedo poner en el rojo Que ya está Que no me gusta Este dato tío Pero solo por el odio Te voy a decir No pero es que De verdad Seguirá gente insistiendo Dirá Entonces Es porque lo sube Solo por el odio De la primera vez Que me salió Tío Es un buco Muno Alguna puta mierda Así ¡Horra! Pues venga Solo por El odio Infinito O algún Controlero de enemigos Que ahora Black Rose Lo lleva Y va a Tofino ¡Eh! ¡Penetrante! Espérate Es que no me sé Las defensas De estos bichos ¡Buf! Mucha defensa ¡Buf! ¡Mucha defensa! Ahora es momento De que me lía esto Otra vez más Durante turno De cualquier jugador Es que estaba enreactado No lo entiendo Si un monstruo Con un ataque Mayor al de esta carta Invocada por Synchron Y está en el campo ¿Puede estoy de monstruo Boca Regalada? El campo Con el ataque Vale Eso implica mi campo También ¿No? Jesús Vale Que poco se nota Que el combo Me ha salido Una vez De las 5 veces Que he probado el mazo Porque Te comes bricks ¡Niam ñam! Rico Brickerus Bueno pues El pachongo Se queda A 200 Y yo ya me he quedado Sin defensa Si no he conseguido Matarlo ¡Ahí se viene La muerte! ¡Oh yeah! ¡Muerte! Estaba pensando Miremos la parte positiva A lo mejor No ha pillado La magia No Es Black Rose Todo pilla la magia ¡Todo! ¡Puta! Bueno pues ya Ya está Ya hemos perdido Siempre está guay Quedarse un launcher En el deck Por estas cosas Realmente Pero tampoco es que Hoy fuéramos a hacer mucho No, no Que ya está Que ya hemos perdido Porque cuando pierdes Tu campo Ya se acabó No ser que Yo que sé Aquí ahora Hay que Igualar nivel Y X y Z No Pues no Pues va a haber Black Rose Obvio Y encima El dragón este Weaver no es una Puta mierda Tío Es que Para este tipo De mazo Específicamente Quiero decir ¡Hala! ¿Qué ha hecho? Pago no ha puesto nada ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡No ha puesto la magia! ¡Arrea! ¿Y eso? Pero ¿Y ni siquiera Ha usado el efecto Ni nada? ¡Ah! ¿Quiere mover Toda la shit? Que greedy ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno No Quiere aquí jugar Sepa Dios el qué Vale Vamos a Esperarnos A que surja El efecto de eso Porque entonces Podría tarjetearlo Otra vez más ¡Ahora! ¡Muerte! ¿Pedadeticia es mayor O igual? Bueno Solo es mayor De igual Si esto no funciona Vamos a morir igual Así que Es mayor Específicamente ¿No? Y encima justo Tiene 2400 también ¿No? Fantástico ¡Uy! ¡Qué bueno es Inferity! ¡Cuánta diversión! Estoy bastante seguro De que algunos dirán ¡Ay! ¿Qué le has hecho? ¡Me he visto! ¡Me he visto! Sí, 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 sí Claro Que sí Que el combo Hay 3000 formas de hacerlo Ah no Que solo hay una Pues sí, sí La primera vez que me he jugado Este mazo Yo me quedé en plan Bueno, vale Pues me iré yo que sé A hacerme una carrera En Cambridge Supongo, ¿no? Lo que termina el mazo Este tío De hacer sus combos Bueno Aquí podemos ver Un ejemplo De alto briqueón Todo es posible Nada es imposible Ahí tenemos el ejemplo ¡Sí, señor! Vamos a ponerlo boca abajo Vamos a ponerlo boca abajo No, es que el launcher Infénico Ni siquiera es útil En esta situación Necesitamos el launcher Y tal Pero claro O sea Tengo que invocar esta mierda Porque es el requerimiento Para activar las otras cartas Hombre Podría Tirarlo Que con Hacia el vacío Yo creo que no se activa Porque es descartar Entonces Será como coste Yo con Dark World Delice Sí que sé que no funciona Pero no lo he probado Con Hacia el vacío Yo supongo que no Vamos No sé Es coste, ¿no? Joder, tío De verdad De verdad Tonto Con 24 No 25 cartonazos El tío Me ha pillado las dos fusiones Nada más empezar Joder Bueno, pues ya está Porque necesitamos dos cartas Para hacer nuestro combo Y solo vamos a robar una Voy a ser sincero No sé si con Hacia el vacío Si usa el tío ese o no Porque no lo he probado nunca O sea, es descarte Es coste, ¿no? Entonces yo no sé Bueno, no, no es coste Porque claro Simplemente es una Es una esta En el duro anterior Daba igual Porque el tío Nos iba a atacar Y nos iba a reventar Con el efecto El daño de efecto O sea, daba igual Lo que hiciéramos Que íbamos a perder Pero me gustaría probar A ver qué pasa Con el resto de De situaciones Yo que sé Venga, va Ahora lo miraremos A ver ¿Qué más da? Si nos enfrentamos Contra Black Rose Si no hay prisa No hay prisa Adelante ¿Qué es esto? ¿Una habilidad? No sé ¿Cómo es esto? Yo no sé ¿Qué hace esto? No sé Yo he venido aquí A jugar dual links No skin links Pero Es que Es que me río, tío Porque es como Muchas peñas Me lo he estado comentando O sea, yo entiendo Que a la gente El cross Le pueda gustar O no Bueno, sí que es verdad Que hay subnormales Por todos putos lados Pero Subnormales 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 De verdad De que decir El oxígeno, bro Está en la atmósfera Respíralo Para que te llegue Al cerebro O algo, ¿no? Porque yo qué sé Porque parece que no No, no te llega ¿O qué? Entonces Es ese nivel Que sí que te hacen Pues los memes De mierda Por supuesto Porque no lo entienden Ni van a jugar Y wow El master duel ¡Guau, qué bueno es el master duel! A pesar de que Pierde jugadores todos los meses Por la invención De los rush duels Y el speed duel Se ha demostrado Que no es el formato Que le gusta a todos Los jugadores de Yu-Gi-Oh Y se ha demostrado Muchas veces A lo largo de los años Y la gente Sigue insistiendo Creyéndose que es El juego más divertido Del juego Del mundo De Yu-Gi-Oh Y hay alguna peña Que sí que te lo dice Yo entiendo que el cross No pueda gustarte Ya como persona Que tiene dos dedos de frente No estoy hablando De los tontos Que me estoy quejando ahora ¿Vale? Entendible 100% Bueno, ya creo que ya hemos perdido Pues no sé Cómo vamos a remontar esto ¿Cómo remontamos esto? No lo sé Porque necesitaríamos Robar Necesitaríamos robar No, yo creo que Ya está De hecho Es que esta es la segunda Estrategia del mazo ¿Vale? La segunda estrategia Súper impresionante Que consiste En que pierdas Porque se te ha bricado el mazo Y ya está Así resumiendo Muy por encima Encima de estos juegos Y vocada especial Pues hala Ya está ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado el duelo Impresionante Hala, siguiente Y no voy a hacer el caso Como por ejemplo Cuando pasó con el mazo De... ¿Qué mazo pasó? Fue uno de los últimos Que subí Ya no me acuerdo Tío Bueno, lo podemos mirar En el canal De un tal Yo a Senpai ¿Sabes? Habimos nuestro Navegador de confianza Nos vamos al canal De un tal Yo a Senpai Miramos sus videos Ah, fue el mazo De Ice Barrier Sí Vale, el mazo De Ice Barrier Yo sabía Que aunque no me fuera Porque hubo otro video En el que Es que literalmente Dropeé el juego Porque me estaba asqueado Hasta el finito Yo sabía Que... Que... Que el mazo Sé que podía dar Para algo Aunque sea Solo por lo Impresionantemente Free to play Que era O sea Eso de por sí Ya... No sé por qué He activado esto La verdad Porque realmente Bueno Claro, coño Si puedo descartar La puta carta Con Infinity Launch A ver Bien, bien, bien Combo funcando Aleluya Y Jake Venga, va Si se muestra Un par de victorias Y tal Y ese video Lo regrabé Porque supe Que no estaba Siendo objetivo Ni nada Porque se notaba Que estaba teniendo Una mala noche Malos duelos Puede pasar Si yo te digo que no Pero con este mazo Tío Con este mazo Es que lo he estado probando Y no he visto el potencial Es que no Para de brickearse El hijo de la gran puta Cuando me odia O cuando O a quien no le gusta A mi por lo menos Eso ya va a gusto de cabo Si yo sé que hay gente Que adora este mazo Que además me ha estado Dando por culo Para que lo suba Y demás Porque les gusta Entendible Si señor Tenga un buen día Eso si lo entiendo Lo que no entiendo Es el hecho De que De que Bueno perdón No es que no lo entienda Lo que A mi No me gusta A la hora de De jugar esto Es que Es un mazo A mi los mazos Que haces un combo Y llegas Un campo entero Y si te lo remontan O no consigues Rematar al rival Te folla en el culo A niveles Película de Port Hub Pues no me gusta Realmente Porque no sé Esa sensación de Wow Es que si pierdo El campo ya he perdido No sé Es que no No Le he clicado Le he clicado Tío Le he clicado Le he clicado Pues mira Sabes que Para tener esta pedazo De mierda La prefiero destruir A la afuera Bueno pues nada Hemos atascado El combo entero Ea Ay de verdad No es que esto Ya solo hace todo Cien mil veces peor Tío Ya podíamos Haber ganado El duelo este Y ahora le vamos a dar Otro turno más Para que el tío Se remonte Ufff Que mal Que mal Que mal Venga va Al menos la carta Espérate La carta que tenía El top deck Era la que había puesto Con la habilidad No pasa nada Se remonta otra vez Eh Hombre el mazo Lo que es del mazo También Yo se que a algunos Le gusta Que han estado jugando Y tal Y bueno Pues si Tiene un combo De 42 horas Que a veces No puede frenar Yo entiendo Que sea así Vale Y que a alguna gente Le guste A mi Específicamente No A mi específicamente No me gusta Es una cosa Que no Me ha llamado la atención Encima Se brinquea un montón Tío Y a mi hay peña Que me dice Que pilla rachas Con este mazo Y yo ¿Rachas con este mazo? Chico Pero si Depende del RNG Tuvo el puto rato O sea Realmente Para que este mazo Se cumpla Tienes que tener Las condiciones De que tienes Que Cojo No creo Hombre Podría usar esta carta Y hasta ir a por la puta mierda Oca abajo Y ya está Pero bueno Venga va Lo que sea O no Yo que sé Venga Vamos a hacer eso O no Puede simplemente ¿Cómo decirlo? Es que no me funciona el cerebro Porque tengo un montonazo de sueño Pero es que tenía que grabar El mazo de Dueling Soy sí o sí Ahí está Sí señor Mira Hemos tenido un poco de baiterillo Ya te has escapado ¿Verdad? Muy bien Se ha escapado La aurona De la jaula En fin Pues nada Eh ¿Qué iba a decir yo? ¿Cuando funciona el combo? Sí Está chulo Te deja el campo muy tal Pero no Es algo a mí que no Se me briquea A mí es que Yo no sé Tío Yo no sé vosotros A mí se me briquea No sé Mucho Y cuando sale el combo Tampoco es que sea aquí Una absoluta pasada No No es que vaya aquí Fino ni nada Pero bueno Al menos esta vez ha funcionado Vamos a ver si podemos pillar Unas cuantas victorias Pero antes esta bicha Tiene que volver a la jaula Bicha Dios mío De verdad Todo me tiene hartito aquí ahora El jueguito de mierda Y demás ¿Sabéis lo mejor de todo? Que cuando terminemos De probar este mazo Porque realmente es el último Que queda de la nueva expansión Así Normalito Lo peor de todo Es que luego después de eso Tocará empezar con los mazos Después de la valis Vamos Ahí está todo el sidón gordón Bastante bestia Las cosas como son Oye Esto es una carta mágica O trampa De infernillo Ah Una carta de infernillo La que sea Ah Rea Pues nada Aquí está el combón El combón Del puta mierda De De puta mierda De De Shisa Eso sé que os la dije Coño Bueno Realmente Realmente No Ah no No Realmente Una pinga En tu culo ¿Sabes? Ah Bueno Podríamos Ya que el señor Tiene un mazo De 34 cartas Hacemos este combo De mierda No La verdad es que no ha sido La La mejor de las ideas Dejamos este señor aquí Y que yo recuerde He usado el vacío ¿No? Y ahora Podremos Ah no 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 Si no he hecho normal No he hecho normal Ah real Si 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 Coño Espérate que se me había olvidado Que no había hecho normal No pasa nada El cartito Está El cartonito Estaba en verde Y me lo ha recordado Vale Pues si si Venga Que empiece todo el combo Así resumiendo Bueno chicos Que tal vuestro día Habéis dormido bien Lo que sea Ay Una cosa que estoy pensando O sea porque O sea realmente Podemos enviar Todos los putos sabios De mierda Al cementerio Y ya está Si no nos vamos a usar para nada Mejor que Robar Shit Así Resumiendo Shit Pues no lo vamos a usar para No no ya está Este es nuestro campo Si nos lo petan Jeje No hay aquí Mucho más misterio Una cosa que estaba pensando Estos dos días Después de meterle Todo el vicio Al master duels Pues es como Perdón Master duels si Nada Imagina Al Al cross duel Es como subirlo en el canal ¿Sabes? Porque es una Es complicado ¿No? Realmente O sea Se me han ocurrido Algunos formatos Y demás Pero bueno Uno es el de Por ejemplo El que utilizamos Con master duel Ya sabemos que Master duel Es absolutamente Infumable Jugarlo solo O sea Tú puedes probar Y decir Tú puedes Montar tu mazo Jugarlo Y divertirte Y ya está Pero de ahí a decir Hola chicos Hoy vamos a jugar Este mazo Como el que hacemos Con duelings Y tal Pues no Porque lo que pillas Aquí Highlights Y todo eso A lo mejor Te has tirado ¿Qué? ¿Tres horas? Eso si no te toca Algún vídeo De esto Super coñazo Y Y demás ¿No? Yo que sé Alguno de stalk O alguna movida O Pues O dinos De esos que tardan 40.000 años En hacer su combo ¿No? Entonces Si que está bien El formato este De hacerlo en directo Porque se puede hablar Con el chat O si tengo dudas En plan ¿Cómo funca esta carta? O esto o lo otro ¿Sabes? Pues se puede responder Y yo creo que Ese si que era un formato Relativamente Relativamente bueno A no ser que Se utilice Bueno Es que realmente Ya sabéis vosotros Que yo Eh Eh Me niego A hacer condiciones De repeticiones Y demás O sea Porque realmente Grabarlos en vivo Si es un poco lo mismo ¿No? Grabarlos en vivo Pero Y luego los pones aparte Pero al menos Tienes comentario Tío Yo que sé Pero aquí Ah No sé Entonces Eso sí Y con el cross duel Estaba dando vueltas Uno es el formato Ese master duel ¿No? Se hace un directo Cada X tiempo En plan Mira chicos He pillado Este mazo ¡Pum! Vamos a intentar subir A este rango Que ahora mismo No estoy intentando subir A ningún rango especial Porque estoy en oro 3 Y tal Vamos subiendo Poquillo a poco Que bueno Ahí el rango funciona Diferente de aquí Ya tú sabes Ya tú sabes Pero ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Mamá! Espérate ¡Mamá! Bueno Podemos tirar aquí El tifón directamente También Que Nos ahorramos Toda la La pollorunga Bueno La estrategia De este señor Se ha llevado a la puta Siguiente estrategia Ah no Espera Que no hay Que es un mazo Que depende De su skill Bueno Pues que bien ¿No? Entonces Y con el cross Es eso A lo mejor eso O quizás Con el cross Si que Podría llegar A pegar un Poquitito El tema De las repeticiones I don't know Man Vamos a negarle Eso No No Va Vamos a dejárselo Vamos a dejárselo Y se lo vamos a petar Con el Beatle EA Eh Más mierda Venga va Todavía le puedo petar Un bicho de mucho ataque Y negar una magia o trampa Y el señor lo sabe Porque sabe perfectamente Todas las cartas que tengo Entonces yo No sé si estará intentando Baiterinhos ¿Sabes? No lo sé Yo solo sé que me quedan 60 segundos Porque el combo es fino Fino señores Pero vamos que Que ya está bro O sea que te he negado Te he negado Tu shit Ya Ya ¿Sabes? Pero bueno A lo mejor dice Tengo la pared Y espera que la pared Le salve Ay dios Me he dejado el launch De la mano Nevermind Me he dejado el launch De la mano Nevermind No conseguir castigo Por el misplay Mejor tipo Y bueno Ese es el gran resumen En general También otro de los problemas Que veo con el cross duel Es el hecho De que De que al ser un mazo Tan tremendamente Super mega Hiper Dooper Whooper Pay to win No No tenía que haber hecho eso No No tenía que haberlo hecho No Bajo la homos All righty Bueno pues ya Tenemos toda la shit Para Preparada Simple y llanamente Bueno Que no lo he explicado Es tan sencillo Como que te salga el launcher Y el sabio Y quitarte toda la mano De medio Y ya tienes aquí Todo el combo Si no tienes mucho más misterio Pero a mi no me suele salir Entonces yo que se Siempre te sale Que hay que Un demon O no se que Que no me acuerdo como se llama Archidemonio Bueno pues Demonio pero Con extra steps No All right Se me ha olvidado Usar la skill No pasa nada Se usa ahora Poniendo Bueno va activando Que mata Movimiento especialisto Allá va Hombre Una cosa que también Podrías hacer Es usar la habilidad Al final No Pero claro Tendrías que quedarte No se Eso No se Lo que queráis Para asegurarte Tener un buen top deck En el siguiente turno Pero vamos A la hora de la verdad Utilizas Todo tu puto stradec Como munición Y te acabas quedando Sin ella a la larga Así que Pues no se Lo que quieras Realmente Si te remontan al campo Vas a pillar por un guy Igual Si eso no Eso no lo quita nadie Pero si no Son pequeños tweets Realmente Que me estoy dando cuenta Conforme juego Que a lo mejor Si que haría falta tener Vale En plan En fin Tenerlo Para que cojones Me he metido el bicho este Pues no lo se Porque no he tenido otra cosa Coño Oye Le han caído algún nerfeo A héroes O algo En la baliz Que no me he enterado Porque ahora estoy viendo Que está jugando Que está jugando un montón De peña héroes Con la Con la La carta esa De De Bones Beyond Time ¿Sabes? Que me quedo flipando Digo ¿Y eso? No lo se Yo solo se Venga va Si es que el duelo Se va a alargar un montón Y es que el mismo combo Es el mismo combo 300 veces ¿Qué he perdido? Eh 3 Pues si ganamos esta Ya Ya Realmente Si es que no hay más que mostrar Tengo sueño Y mañana tengo que madrugar Digo Me he duchado Por la noche Me he duchado Antes de grabar Por la noche Porque yo siempre me suelo Duchar por la noche Pero claro Como tengo que Al foco aquí En la luz máxima Al cerrar las cortinas Y las puertas Y todo esto Para que la gente No diga ¡Cartón chingón! Así todo fuerte Desde la calle Pues nada A sudar Y a ducharse también Por la mañana 20 minutos De cagar Por la mañana Que se pierden Duchándose No, no De verdad De verdad Hay gente Vale Que te dice No, es que yo Me dejo Mira, tío Hago otro combo Ya está Nah ¿Para qué? Hay gente que te dice No, bro Yo es que Por la mañana Yo sin mi café No sé qué Y todo Yo, bro Qué va, tío Yo soy muy sencillo Y nada más levantar No me hables Que me voy a cagar Y me voy a ver No tiktoks Porque da mucha mierda Coño, si es que Ya me veo hasta Youtube Shorts Con cualquier Lo que sea Literalmente Y me tiro ahí 10 o 15 minutos Y ya cuando Se te despeja el cerebro En plan El cerebro vuelve a funcar Perfecto O ya te duchas Desayunas O lo que sea Que tengas que hacer ¿Vale? Pero muy necesario eso ¿Vale? Muy, muy necesario Y ya está Es ese gran resumen Me hace una cosa Una cosa que me hace Mucha gracia Yo no sé si sea por algún Por algún youtuber americano Yo que sé que ahora se ha puesto Mucho de moda Lo de morning routine Y tal, ¿sabes? La morning routine Ah, pues me levanto Y hago la cama Me pongo las pestañas Y entonces pues Me como un mango Y tú Y un kiwi también Porque va muy bien Para el tránsito Porque todos los que Hacemos los vídeos Con estos tonos No cagamos a gusto Pues Las cosas como son ¿No? Pues es que la morning routine Es impresionante Morning routine Bueno, pues para empezar Me levanto de muy mala hostia Porque a quién le apetece Madrugar A nadie A nadie, ¿no? ¿Verdad chicos? Like si le pegarías Un puñetazo al despertador Que lo reventaría Hasta que te das cuenta De que en los tiempos modernos El despertador es el móvil Y claro, pues no te hace Ni puta gracia Despertar el móvil a puñetazos ¿No? Aunque bueno, depende Si te toca un cabrón Que te tira al esquete O la princesa Cuando pensabas Que tenía letal Pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero pasa nada, tranquilos Es el PC Está todo controlado La versión de PC Esa prueba de balas Bueno, pues como he gastado Todas mis cartas mierdosas Pues al final me he quedado Sin la puta barrera Porque se me olvida Todo el puto rato Que necesitas no tener mano Para usar toda esta basura Así que Pues sí, pues eso Aleluya, hermanos Bueno, no pasa nada Seguimos teniendo Los efectos de los bichos Eh... Y ya Ah sí, y ya Yo qué sé El problema es que Ese cabroncete Tiene muy poquita defensa Entonces Bueno, venga, va Vamos a dejar que Eh, aquí puedo usar esta shit Arrea Pa' adentro Va, va, sí Se lo estoy tirando Al Liquid Soldier Y realmente es Eh... Pero bueno Ea, es lo que tienen las cadenas ¿Daño? Sí, sí, sí Daño, daño Claramente Ah... Aunque bueno Realmente Tira Dark World Dealings Y demás Eh... Ya qué sé Ahora vemos qué pasa Si aquí hay muerte O Mega Muerte O Absolute Maximum Death Yo qué sé, bro El pavo me está intentando Baitear efectos Porque tiene la Miracle en la mano Y está aquí a ver si Le juegas al bicho Y no El bicho no va a tirar Hasta que no vea lo típico de Este es el final de la main phase ¿Quieres follarte al rival? Tú, sí, sí, sí Bueno, pues eso Modern routine Wow, me levanto Y me da muchísimo asco levantarme Porque me da asco madrugar Me voy a cagar al baño Y hasta que no llevo 10 minutos Y la mierda ha salido bien espesa Y tú Y luego, pues normalmente Pues ducha Y si me he duchado la noche anterior Pues vestirse Y adiós Buenos días Morning routine Y tú ahí Perfecto Una visión un poco más realista del mundo Pero es eso Yo no desayuno, macho No sé Mucha gente te dice No, pero que bro ¿Qué desayuno? ¿Qué es? El este más Más importante del día No, si ya Si ya Si ya se queda desayunándote Hacia el cuerpo Startofino Si lo sé Me cago en Dios Porque no ha salido Ninguno de los putos timings Fantástico En plan Todos los timings ahora, ¿no? Perfecto Gracias, juego Pero no tarda más Si ves que tal, ¿eh? O sea, el tío Le ha dado tiempo Para pasar a Battleface Y atacar Antes de que el juego Se haya alineado A A A Dejarme usar Mis putos efectos de mierda Chico, pues vale Pues muy bien Fino Pues Mal vamos Muy mal vamos Es que he hecho ¿Qué estoy haciendo, tío? No lo sé Pues ya está, ¿no? Realmente estas cartas No hay una manera Yo creo que esto Lo hemos jugado muy mal Como lo hemos jugado muy mal Vamos a jugar otra Porque estaba explicando La mierda De la mierda De la rutina Y ya está Aunque bueno Realmente Ya le escarabajo Al ese ¿Qué hubiese cambiado? Nada Hubiésemos acabado Con el mismo campo Lo que más es que Con el Sunrise Podríamos haber acabado Solo con el Con el tonto ese 2000 Bueno, es que realmente tampoco Bueno, yo creo que ahí No podemos haber hecho nada Y realmente me voy feliz Me voy feliz Por una simple y llana razón Y es por el hecho De que si Cuando termine el vídeo Te toque Bueno Toda la peña Que te dice ¡Ay, qué juego de mal! Tienes que haber hecho Eso, así que montante Eso, así que versión Mete no sé qué Hay dos tipos de gente La gente que simplemente Lo dice bien Y le interesa comentarlo Y tal Y yo realmente Es que no Porque es que no me interesa Este mazo No me interesa saber Jugarlo bien Es como si Danui Es en plan Es que si desaparecía El juego mejor Y me joderá Porque la gente Intentará hacer Algún comentario Constructivo Y yo diré en plan No me interesa Infinity Pero bueno Yo lo showcaseo Para que veáis Como el puto contador Se queda 60 Todos los turnos Era algo necesario Ah, y realmente Porque ya también El Dueling Lo había dejado Muy dado de lado Pero bueno Yo que sé Arrea Mira que bien Bueno, estos son Cartas que se activen En el cementerio Entonces no hay así Mucho problema No, realmente Eh, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado Jaja Cement Eh, qué montón de cartón Perfectamente petable, ¿no? Es tan sencillo Como robar el guachón Nivel 2 El guachón Nivel 2 Ah, ahí está Fantástico Eh, esa carta Ya no la quiero Vale, vamos Bueno Venga Vamos a poner eso Eso lo vamos a activar Sí o sí Quiero activar Más hacia el vacío Pues hombre Realmente yo creo que no Bueno, ya no puedo Porque ya no No me deja Pero bueno Da igual Si realmente Nosotros vamos A lo que vamos Eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí Y bueno Luego pues tendrás La contraparte Que son los subnormales De mierda, ¿vale? Eh, los que te digan Eh, hijo de mí No sé cuánto Es que es muy malo No sé qué Es la gente que es un normal La gente que es un normal ¿Vale? Entonces Yo me voy contento Porque específicamente La gente que es un normal Me va a petar el launcher ¿Verdad? ¿Puedo usar la Supresión? Sí Claro que puedo ¡Claro que puedo, bro! Well, of course Toma, 100 ¡Pum! Bueno, pues ya está You know the drill Si no No le damos aquí Mucha vuelta, ¿no? Pim, pam Truco, truco Eh, bucles Resumiendo Eh, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado ya Ah, sí Que me voy contento Porque bueno Pequeño spoiler ¿Vale? Todos los que se pueden pedir El juego muy mal Tendrías que meter Tienes que no sé cuántos Te das cuenta De unos cuantos Como easter eggs Que tiene la gente Que es un normal a esa, ¿no? O sea, pequeños easter eggs Como por ejemplo El hecho De que si te vas A la A la página De Dueling Meta Eh, te das cuenta De que todos los consejos Que te dicen Suelen ser Como las recetas Que ponen ahí O sea, que no es que sean aquí Super Mega Pro Asos 10 de 10 Que me duda Juegación No, no Resulta que Ah, rea Que al fin Que ahora a lo mejor No, no tiene ni puta idea De lo que está hablando A lo mejor Cuidado Repito Los que están hablando mal Los que sí que testean los mazos Te dicen Pues sí, tío Bro, lo has hecho mal ahí O esta carta le viene cojonuda Pues sí Eso sí, claro Pero yo Repito Me voy feliz Porque si la gente esa Le da por Intentar jugar Por una puta vez Este mazo En la vida Porque la Mucha gente No lo No No lo va a intentar Spoiler La gran mayoría De los que critican No No prueban los mazos ¿Quién lo iba a decir? Sino que se lo verán Alguía aquí De alguna De algún influencer O creador de contenido Que te cascará 40 repeticiones Y dirán Wow, qué buen mazo Sí, sí, de locos Con repeticiones Cualquier mazo Es la putísima hostia Pero bueno Si lo juego mal Pues obviamente También se quedan como mal Tampoco es cuestión De hacer que al mazo Mala aposta ¿Sabes? Pues no Obvio que no Pero si el mazo No se brickeara Entonces yo no le tiraría Pestes Así de simple Pero bueno Entonces Si se van a probarlo Que lo prueben Tío Que lo prueben Y se den cuenta Y se den cuenta De la muerte infinita Pensaba que Era el efecto De destruir Un monstruo En defensa Bueno También sirve All right mate Y let's fucking Do this shit Esto es un hard Wars por turn Ah no Es un soft Wars por turn Ah Rhea Mira que bien Pues eso Yo no lo sabía Vamos a terminar El combo Haciendo aquí Un poco La jujalilia Pues teniendo monstruos Pues esto Claro Porque esa mazo No es que se especialice Aquí ahora En sacar 40 millones De magias Y trampas No me acuerdo Que mal le quedaba La dipsy diva Nevermind Muerte Si si La verdad es que si bro Cuando te dejan El campo así Con solo bichitos Así que se pueden petar Sin ninguna Estable Fino Ah Una cosa que no ha pasado En el video Pero si que Me ha pasado Mientras lo practicaba Eh Empiezas el combo Bocos moon A uno de los bichos Jeje Es el que También hay que comentarlo Que no lo he dicho Porque no ha pasado Pero pasa Vaya que si pasa Anyways Pues ya estaría Poco más realmente Eh Tampoco os preocupéis Yo sé que ahora Esta parte del video Pues no la verá Casi todo el mundo Porque todo el mundo Se va a ver Los dos primeros duelos O los tres Y luego ya dropea el video La gran mayoría Quiero decir Luego hay peña Los chats Vale Que viven la vida En blanco y negro Tienen barbilla Y se que han asistido el día Sabes En plan Que se ve en el video entero Pero bueno Para los que estén escuchando Ya sé que muchos dirán Oye ya si te apetece Si te apetece Si te apetece jugar El cross duel ¿Por qué coño Te vuelves al duelings? Porque realmente El duelings apetece Si yo ya siempre iba Con la mentalidad De que iba a tener Que subir el mazo este Realmente La experiencia negativa También es experiencia Joder Si el mazo Es una puta ponzoña Lo pruebo Confirmamos que es puta ponzoña Pero eh Ya lo probó Así que ya se sube Y se informa Hacia la gente Y demás Y también le estoy dando vueltas A ver si tal Obviamente No vamos a cambiar aquí Ahora vamos a subir Cross duels 200 horas al día Y vamos a ignorar Duelings Pues no Seguramente mañana O tal También os digo Que se me han juntado Demasiadas cosas Todo la vez Todo la vez Todo la vez Y es una locura Y claro Brain sale Tengo que terminar el anime Tengo que reservar las noches Para que coincida Con los de Latinoamérica Y yo tengo que dormir Entonces Pues no No fino No Así que Se está complicando Pero no Vamos a dejar el duelings Y tal Obviamente Que quiera pensar A ver Dando la vuelta A saber como se podía subir Cross duels Al canal No quiere decir Que vayamos aquí Ahora a dropearlo Igual que Pues con el master duel El master duel a mi me da un venazo Y te subo Medio mes Un día Y ya está Y eso Un mes Y eso ha sido como va Porque me apetecía probar un mazo Ha salido una expansión de master duel Ni le he mencionado Ni le he comentado Ni nada Porque vi las cartas Y no me ha llamado la atención Nada Entonces yo ese Pero bueno Si interesa mucho Me lo podéis comentar también Hay mazos Que faltan Del duelings Para empezar de la caja Nueva Nueva Todavía están las cartas Que han desbaneado Si están todas las cartas De la Valdis Y tal Podemos jugar Y Sida Nui Otra vez Si es que Ay no se Para que coño Me ha venido esta caja Si es que Lo peor es que Sida Nui Hay que subirlo Porque te lo encuentras Todo el rato En la caja Todo el rato Y ha vuelto Para que se den cuenta Del puto error Que han cometido Pues no lo se Blackwing Supongo Pero Blackwing También es otro mazotista Así que Poco más Realmente Eso es todo por hoy Gente Espero que os haya gustado El video Y ya nos vemos En el próximo Venga Hasta luego Venga ¡Suscríbete al canal!